¿Qué es la obra que nos permite reflexionar acerca de una de las dramas más tristes y al mismo tiempo más comunes que tenemos, los que cumplimos, los que ya pasamos los 40, que es el elastro del matrimonio, lo hace de una forma muy amorosa y muy, muy, muy divertida. Y creo que esa es la mejor manera de poder reflexionar acerca de temas que son más peligrosos.